Ay, mi amor, divino y precioso, a mí, perdí. Mi amor, pero ¿estás segura que estamos solos? Sí, tranquila, mi amor, no pasa nada. Acá estamos muy solitos tú y yo. Está bien, voy a confiar en ti. Sí, sí, cómame, mi amor. Entonces, dime, ¿cómo me pongo? Mi amor, mira, 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 mira. Está buenísima, loco. Eso aquí, mi amor, qué risa, preciosa. Qué mamacita. Cállate, que nos va a escuchar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sube, sube, sube. Uy, qué mamacita. Qué tal, buenísimo. Royer, ¿tú crees que nos pueda compartir? Sí, tú nos va a escuchar. Cállate. Mi amor, pero suavito, sí, que es mi primera vez. Tranquila, mi reina, que lo vamos a besar. Ahora sí, mi amor, vamos a desperdiciar, tú y yo. ¿Había escuchaste eso? Creo que hay alguien por ahí. No, no, no te preocupes, tranquila, estamos solos. ¿Estás seguro? Sí, mi amor, estamos solitos, vamos a gozar. Lady, Lady, ¿dónde estás? David, mi hermano, mi hermano, vete, 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 vete. Pero, espérate, oye, no me puedes dejar así. Por favor, vete. Ay, mi hermano, si no se encuentra, nos va a matar. Mi amor, pero dime, dime cuándo nos vemos para terminar lo que empezamos. Lady, ¿dónde estás? Lady. Lady. ¿Dónde se habrá metido esta malcriada? Para mí que anda con el mismo mantenido de siempre. Oye, es que mejor no digas nada y sigamos caminando. Robert, ¿qué pasó? Aquí estoy. ¿Dónde andabas? Estaba en la tienda, ¿por qué? ¿Por qué me quieres ver la cara de estúpido o qué? Hace más de una hora saliste de casa y ya es tiempo que vuelvas, ¿qué pasó? Lo que pasa es que en la vida principal había unos hombres que parecían muy malos, entonces me dio miedo y por eso es que me vine por el monte. Yo creo que se inventa la historia de hombres malos. Ay, Natalie, ¿estás insinuando que yo soy una mentirosa? Bueno, ya basta, ¿sabe qué? Ahorita menos nos vamos a la casa, ¿entendido? A mí no me vas a mentir, ¿qué significa eso? Era de ser metida, para mí que eres una celosa. Escúchame, lady, yo no quiero que andes con él, él es solo un vividor. Para mí que simplemente eres una celosa, porque David me prefiere a mí. Escúchame, yo no andaría con David ni por más que fuera el último hombre del mundo. A ver, a ver, a ver, ¿te enseñaron lo que dice Natalie? ¿Cómo es posible que andes con un bueno para nada? Pues sí, es cierto. Y estamos muy enamorados por tu información. Pues sí estamos. Camino, vamos. ¡Salga, perro! Hable de serio, David. Ya pues, perdió. Páguelo, cordado. Pero le prometo que en la próxima no se me escapa. Eso está por verse. ¿Es en serio que te paga por los videos que grabas? ¿Qué? ¿Y todavía dudas? ¿No ves? Ah, pues... No, pues, ¿para cuándo nos enseñas la movida? Ay, muchachos, yo les enseño. Eso depende del porcentaje que haya con las sombritas. ¿Y yo? Con la plata vendería mi alma. Está bien, muchachos, pero... la está segura que cae porque cae. Ya veremos, don David, ya veremos. Vamos a trabajar, luchas. A ver, ¿y dónde crees que vas? Me voy con el amor de mi vida. ¿Entendiste? Con el hombre que yo amo. Mira, hermana, por favor, recapacita. Ese hombre solo te quiere para pasar el rato. Además, es un viejo casado. Entiéndelo. Entiéndeme tú a mí y entiende que lo amo. Así que ya deja de meterte en mi vida y déjame ser feliz de una vez por todas. Hermana, yo solo quiero el bien para ti. Por favor, entiéndeme y entiéndelo. ¿Mi bien? ¿Quieres mi bien? ¿Así como querías el bien para mi cuñada? Nunca la valoraste y por eso se fue con tu mejor amigo. Ya basta. No voy a permitir que le faltes el respeto a nuestro hermano mayor. Es verdad que nuestra cuñada no fue querida, pero él ya cambió. Pues cambió demasiado tarde porque es un infeliz y un metido. Lady, no te vayas. Déjale. Lady, ven para acá. Déjale, hermano. Que aprenda de sus propios errores. Muchachos, acompáñenme porque ya mismo viene. Ahora sí me voy a hacer millonario con esa pelada ingenua. Uf, David, ahorita sí vamos a hacer, pero la plata. Alguien, alguien, ven, ven, ven. Venga, muchachos. Ya saben qué hacer. Acóntanse. ¿Quién? Fírmame. Ya saben, bien hecho. Mi amor. Mi amor. A guardar mi vida. Mi amor. Yo estoy aquí. Vámonos. ¿Y qué haces tú con ese bolso? ¿Cómo que qué hago con eso? ¿No quieres vivir conmigo? Claro que sí, mi amor. Pero, ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. ¿Qué sorpresa? Yo quisiera que nuestra primera vez sea en el campo. Mi amor, ¿sabes? Yo lo imaginaba en la playa, pero si mi futuro esposo quiere en el campo, pues así va a ser. Vamos, mi amor. Ahora sí va a ser mía, mi hermana, preciosa. Muy divina. Ay, qué rico, mi vida. Todo eso va a ser mía. Muy divina. ¡Lady! ¡Lady! Hermana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? Déjame en paz. Mira la prueba de tu diste novio. Déjame en paz, Natalie, ¿sí? Solo revítalo, por favor. no. No. Pero, ¿qué es eso? Debo creerlo. Ninguna mujer me ha levantado la mano, y mucho menos tú. Si tocas a mi hermana, le tocas a mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por el mar? ¡Dómate con mi amigo! ¡No! ¡Suéltalo! ¡No! Hermanito, ¿estás bien? Sí, hermanito, estoy bien. Perdóname, ¿sí? No te preocupes. Te fallé, y me dejaste justo a tiempo, me salvaste, robengras. Sí, hermanito, no te preocupes, los hermanos estamos por apoyarnos en todo. ¿Qué hacen ahí? ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Llévese esa basura! ¡Están despedidos! ¡No los quiero ver aquí en mi rancho! ¡Levántense! ¡Váyanse! Cosas más importantes de la vida es la familia y el amor.